Yo dije que no, ella dijo si, yo dije que si, ella dijo no Al final no importa, es algo que ellos ya decidieron La muerte dijo si, yo digo que no, la vida dijo no Yo digo que si, al final no importa, si muerto en mí a sobrevivir Es una cosa me tengo, tan bien, tan bien, tan bien, sin que soy Oh, no hay nada y antes de ir, si antes de ir, si, que, 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 que soy No hay no ser presente, por las que has pasado Ha sido un pesado, añorar ausentes Todo se soporta, aunque estén un lado, sigamos de frente A paso pa' un ratito Aún no me haces Una historia que yo me fui a pie La muerte dijo que a mí La verdad no importa, porque no sé cuál es mi destino Es una cuestión de tiempo Nunca no eres el monero No quiero ser presente, no es tu desierto No es tu desierto Tú, noch learn, aquí antes de ir, oye Estrellate se me dejiste ¡El futuro ha salido! ¡El futuro ha salido!